¡Mmm! Pero si como ese sancocho huele, sabe. Eso está riquísimo. ¿Y la familia de usted que viene para acá? No, eso es para un compartir que tiene el esposo mío y me lo encargaron. Bueno, pues usted va a dejar uno sin comer y me lo va a dar a mí porque, miren, yo no me voy de aquí sin un chin. Yo que lo tengo medido. Pero está bien, no se preocupe, no le ingeniamo. Usted no se va a ir de aquí sin probarlo. Sí, pero el mío me lo pone en una cantinita para llevármelo. Porque así yo me lo como con un chin de arroz que dejé allá. Nada más me faltaría un aguacatico. ¿Está bien? Ay, hombre. Eso seguramente es que ella no ha comido, pero... ¿Nah? Será de un poquito. Ahora, eso es un arte cocinar para tantas personas. Porque a veces yo cocino un chin de arroz para mí y se me quemó. Ah, no te preocupes en la práctica. Yo era así como tú también. Ah, pues hay esperanza entonces. Cuidado, que está caliente. Está bien, gracias. Uy, pero ese me lo como yo desde que llegue. Nada, que tenga buen provecho. Gracias. Bueno, pues no te quito más tiempo y me voy. Y que te aproveche a ti también. Está bien, gracias. Sí. Bueno, yo lo calculé para 20 platos, menos uno, serían 19. Bueno, me quedo yo sin comer. ¿Por qué ella estaba tan contenta? Chumena. Todo es chum. Oh, mi hija. Mira, para que la acompaña y ya te está comiendo. Ah, ¿y qué es? Hay un zancocho ahí que me dieron. Miraba si te quiere y comas. ¿Zancocho? ¿Y desde cuándo a ti te gusta el zancocho? Ajá. ¿Y el hecho de que yo lo coje porque me gusta? Lo traje para que a poco usted come y le dé a ti bien si quiere. Tú no vas a cambiar, muchachas. Yo voy. Que tú lo pediste. Sabiendo que no te lo iba a comer. Ay, ma, no venga que para qué lo cogí, que se lo podían dar a otro. Esa mujer tenía un caldero lleno. Ahí había zancocho para regalarle un pobé. Además, ¿qué usted cree que le costó a ella? Dame ese platico. Porque eso no era más hueso, ma, y una guatindanga. Eso debería llamarse sopa boba porque los zancochos no se hacen así. Bueno, mi amor, cada cual hace las cosas a su manera y a su gusto. Yo te voy a decir algo. Yo no me lo como porque realmente a mí no me gusta. Pero mira, huele y se ve bien. Bueno, si tú no te lo vas a comer, llame Steven, ve. ¡Esteven! Dime. Mira, son pochos ahí si quieres. No, no, yo no quiero. Yo estoy lleno, ¿está bien? Guarda, dale lo caliente ahorita. No, está bien. Que no me gusta calentado. ¿Qué desperdicio? Tú sabes lo que es. Ahora nadie quiere. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Cómo que qué vas a hacer? Resolve a usted, no es que nadie quiere. No me digas que tú lo vas a botar. No, ma, suerte. Que usted se quiera dar más por todo. Ella me lo dio para que se lo comieran. Pues se lo van a comer. Tranquila. ¿Qué será lo que va a hacer esa muchacha? Come, come. Que ella no me va a comer eso. Eso es guatindanga. Cuando una gente va a hacer un zancocho, tienes que hacer lo bueno. Siete carnes. May. Un cuno de pollo. ¿Y qué te hiciste con el zancocho? Yo le dije que se llevó en el comercio el chalo, perro. Uepa, pero estos perros comen bueno. Mira, mija, cuando tú no quieras algo, no lo cojas. Está bien, usted tiene razón. Total, si no hubiera sido yo, es otro. Dime, va. Ey, hola. Hola. Vamos, muchacha, vamos para acá. Que mamá me está prendida. Qué pena me da por mi hija. Que ella no le da valor al sacrificio de otro. Yo acorché un poco. Mana, pero tú tienes sopa y recomiendo mejor que yo. Ah, pero de eso mismo que estamos hablando. Que ella quiere con el guatindanga que me dieron. Yo la tengo ahí con un trofeo. Yo le eché eso. Ni se lo comieron. Que no se lo comieron, pero yo vi a una ahí que le estaba dando para abajo. Ay, hombre. Esos son los huesos y maíz. ¿A quién le va a gustar eso? Ay, hombre, yo conociéndote a ti con toda esa maña que tú tienes. Que no te gusta la harina, que no te gusta nada con leche. Fue amor. Agrégale los dulces con leche, las carnes rojas. Así a cada quien con su maíz. Sí, pero la que te lo dio no la sabía porque a mí era tu vecina de Alexi. Claro que ya tiene que saber que no sabe cocinar. No sabe que no es eso, pero yo me refiero después de lo que me hiciste con el jugo. Sí. Ah, es que tenía muy poco azúcar. Tú ves que tú no hay problema. Si te ha desabriado es malo y si está dulce también. Bueno, mi amor, cada quien tiene sus mañas. O a la cosa tú. O a la cosa tú. ¿Y ahora? ¿Sabes con mi mami? Mami llegaba que se va hace tarde. Y yo mandé a alquilar mi vestido, mi amor. Mira. ¿De verdad que tú no probaste ese sancocho, hermanos? Que no. Es que tú tienes que entender que para yo comerme algo es por la vista que entra lo mío. Pues limpiarte esa vista porque eso se veía rico. Yo con ese sancochito ahora mira de tal de esto. Óyeme, no te estabas perdiendo de nada porque yo vi cómo lo preparan. O sea, ¿qué? Tú tienes que limpiarte esos ojos porque yo con eso. Eh. Vale. Hola. Hola. Yo ya vine porque tú me dijiste que pasara por aquí. Sí, yo te escribí porque tú sabes la blusa que tú me dijiste que te gustaba. Ajá. Yo te la saqué ahí porque me llegaron una ropa de fuera. ¿Es verdad? Wow, mi secha, pero ¿cuánto te lo voy a agradecer? Tú me vas a decir pero yo no tengo nada que ponerme y esa blusa a mí sí me gustó. Sí, yo me di cuenta por eso te la aparté ahí, solamente para ti. Ay, gracias. Sí, la embarran. Vamos. Wow. Escúchame, reguero. Fue que tú me llegó y yo decidí regalarlo a algunas cuantas personas que yo sé que lo necesitan y no me siguen. Yo sé que yo te puse la blusa por aquí. Yo sé que ella está por aquí. Mira, va aquí. Ay, sí, es la misma. Yo no lo tuve ni que pensar. Esa yo te la aparté a ti de una vez. Ay, qué linda. Gracias. Eh, pues nada, déjame yo seguir recogiendo para ver si yo envío esto hoy en la tarde. Sí, sí, ya veo. Pero mira, hablando de todo. Esa está bella. Sí, pero esa yo se la aparté a una prima en el campo y yo sé que ella no va a tener la posibilidad de comprarla ya. Ay, sí, que yo sé que para el campo es más difícil encontrar la cosa. Pero no está bien. Con esta yo me conformo. Ahora, tú me vas a dar la blusa y me vas a dejar de calza porque ya compré la combinación con una zapatilla de esas. Ok, eh, entonces, mírate esta. Ay, no, esas son altas y yo no sé usarlas. Y aquí, ¿cuáles son estas? ¿Qué? ¡Guau! Esas sí son las que yo me merezco. Mira, estas son las que yo necesito. Estas me combinarían a mí con todo. Lo siento, pero ya se llego a esta aparté. Mira, yo soy capaz de dejarte la blusa si tú quieres, pero con esta yo lo hago. Bueno, es una negociable. ¡Guau! Es verdad que no hay felicidad completa. ¿Pero una? Y esta. Mira, con esta yo no hago que te lo combina con la blusa. Ay, esas eran para mi hermana, pero está bien, yo le busco otra entonces. Eh, pero mírate esta. A ver si te sirven. No, ¿qué me di? Eso no es necesario. De lejos, yo sé que eso me sirve. Ah, está bien, quédate. Bueno, pues ya me voy, te dejo con tu mayor. A ver, déjame de este asunto para que te... ¡Ay, sí! Gracias, ¡Ellis! ¡Gred! Bueno, pues ya tú sabes, entonces hablamos. Cuidado. Bye. Ay, Dios mío, qué lío me ha causado esta mujer, pero yo me las ingeniaré. ¡Gred! ¡Guau! Esa chancleta así estaba linda. ¿Clerona? Yo no iba a ser bruto de dejarle esta. Mira la blusa. Va viendo tanta blusa linda que ella podía regalarme algo como más representable. Mira, yo me pongo eso y voy a parecer una vieja. ¡Guau! La blusa siempre está ni siquiera me sigue. Mira, yo no voy a poner eso. Pero, para que lo coja otro mejor loco, oye. Esa ventana está muy sucia. Qué limpiar. Mami, estaba limpiando los otros días. ¿Dónde ya la habrá puesto? Ajá, pero mira. Esta me funciona. Pero yo no voy a poner eso. Mira, pero es buena la tela. Recoge sucio muy bien. ¡Ay, sí! Mira, dejate una zapatilla abajo del comedor. Recógela para que los perros no se la coman. Que yo no las voy a quitar. Yo no las voy a recoger porque ya tú estás demasiado grande. ¡Ay, sí! Mami, tranquila, no se preocupe, yo las recojo ahorita. Igual no me sirve. Así que ya sabes. Mira lo que te traje. ¡Guau! Valeria, qué hermosas están. ¡Guau! Están maravillosas. Pero hay un pequeño problema. ¿Cómo un problema? No me voy a quedar, Karin. ¡Guau! Pero no me diga una cosa así. No me quedan y están tan hermosas. Pero yo no hago nada en quedármela y dejarla ahí arrombada. Buscar que le sirva y que le quede bien porque no es bueno que tú me damos un regalo para no ponérmelo, Karin. Bueno, también tienes razón. Muchas gracias por las zapatillas. Están guau, hermosas. Pero no me quedan. Y yo sé a quién yo se la voy a regalar a alguien que sí me demostró que la quería. Bueno. Bueno, te tendré pendiente para una próxima que lástima que no te sirvió. Nos vemos. Ay, gracias por tenerme pendiente, cariño. Pero lástima que no me sirvié pero fue un placer. Bye. Bueno, hace tiempo que yo quería hacer una maicena. La voy a hacer hoy. ¿Y qué es lo que huele aquí tan rico? Yo siempre llego en un buen momento. ¿Están me estando, Andercito? Aquí haciendo una maicena que tenía días antojada de una. Y más que por ahí viene Jackie, a ella le gusta mucho también. Ah, bueno, pues tendrán que compartirla porque yo no me voy de aquí sin la mía. Tranquila, que eso da para todo. ¿De qué? ¿De qué te está haciendo? De chocolate. Ay, esa sí me gusta y calientica. Háblame del sancocho, ¿no me dijiste nada? ¿Cómo lo viste? Ay, muchacha, oye, eso estaba delicioso. Allá en la casa todo el mundo se quedó buscando más. ¿Y tú no te encontraste como que estaba? Un ching subito de sal. Ah, pues mira, tú eres la única que dice que estaba salada porque todo el mundo me dijo que le faltó un ching de sal. Sí, eso mismo es. Ajá, de sabrío. Ay, fue que me confundí. Sí, que le faltaba sal. Pero nada, lo importante fue que te gustó. Ajá. Déjame servirte ahora en lo que llega Jackie. Ay, sí, está bien. Qué rico, buena. Mira, yo espero que te guste. Guau, gracias. Ay, ¿por qué no me lo pones para llevar mejor? Para que te la comas aquí, es mejor caliente. Quiero que llene yo. Mmm, qué rico, huele. Pero no puede ser lo que yo estoy pensando que tú te vas a comer. Eh, ¿cómo sé a qué tú te refieres? Voy por la tuya. Ah, ¿tabés? Sabrina, pero tú misma me dijiste a mí que desde este año tú no comes nada con leche porque te caía mal. Ay, muchacha, estoy hablando sin saber. Esto lo como yo interdiario, a mí me encanta. Lo que pasó fue que la última vez que yo lo comí la leche estaba cortada y me cayó mal. Dime, claro que me gusta, oye, ahora. Ya a mí no, ahorita dañé el momento porque ya no se puede quedar callada. ¿Tú te la vas a comer aquí o te la pongo para llevar? Sí, tráemela, yo me la voy a comer aquí. ¿Ven? Sabrina, mira, qué bueno que tomen confianza porque cuando yo haga eso yo quiero que tú te la comas en mi casa porque tú me dejaste soprender. ¿También me la vas a comer? ¿Por qué no? Si así como tú te estás comiendo esa maicena, te voy a comer el sancocho, miren, el sancocho que me ha dolido a mí, man. Muchacha, qué sancocho, eso fue una sopa. ¿Tú te atrevas a decirme a mí que eso que yo vi el lunes era sopa con todo ese trozo de maíz? Oye, pero tú no sabes que yo voy el lunes a buscar a este y con lo primero que me topo cuando voy a entrar con un perro comiéndose una cantina así de sancocho. Y eso se veía sabrosísimo. Ella dijo que tenía hueso en ahí y eso tenía como día libre de carne. Que yo con eso, mira, eso me dolió a humana. Y ella lo que me dice es que eso era un aguatindanga que por eso ya no se lo comió. El día que tú hagas sancocho, no le de, que así me hizo una vez con un jugo. No, ya que yo no dije eso, tú te confundías. Ajá, pero cuando yo llegué a tu casa tu mamá te estaba pidiendo por lo mismo y cuando iban a la calle que yo te pregunté que si era sancocho y tú me dijiste que sí, que la que lo hizo aprendiera a hacerlo bien. Bueno, desde mi punto de vista yo considero que las personas así deberían ser menos angurriosas y si no se van a comer algo o no van a usar algo que no lo pidan. Pero fue que ellas se lo dieron no es que ella lo pidió pero además tú tenías que guardarlo y dáselo a alguien más porque si yo hubiera hallado este sancocho en una tacita con esa hambre que yo tenía, pues yo le creo que se va a hacer ese día. Y para completar halló el perrito al tanto se puede sacarle yo con esa hambre y yo tenía la tripa así. Ah, no, porque el lunes coincidencialmente yo hice un sancocho y ella se llevó un poco de aquí pero eso ella se lo comió porque me dijo que estaba bien rico. Sí, pero no vaya a pensar que fue el tuyo, ¿no? eso fue otro que me mandaron. ¿Pero qué pasa? ¿Te sientes mal? No, pero voy a tener que llegar a la casa. Mira, está muy buena. ¿Disfruten de ustedes? ¿Tú ves eso? Eso es porque le cayó mal porque ella no puede comer nada con leche. ¿Y entonces para qué lo pide? Porque ni siquiera fui yo que se lo ofrecí, fue ella sola que me lo pidió. Por eso es porque cuando yo llegué me sorprendí porque ella no come eso. Pero a partir de aquí ella va a aprender y no le va a pasar. Pues que lo haga porque lo máximo que va a recibir de aquí es un saludo y es por cortesía. Bueno, yo se me toco hacer desayas y hasta me la voy a comer yo porque me la como. Mira eso, qué desperdicio. Ay, eso que ella se va a poner muy feliz cuando vea las zapatillas porque ella me dio a entender que le gustaba. Sabrina, ven a ver lo que te traje. y para eso fue que ella me insistió tanto en que yo le diera esta zapatilla para ella tenerla así. ¿Qué? Pero yo no puedo creer que sea la blusa que ella tanto me dijo que le gustaba. Pero está bien, yo le voy a dar a ella su merecido. Hola, mi amor. ¿Y tú por aquí? Mirá la que te traje. Ah, esas fueron las zapatillas. Sí, las que tú tanto querías. Realmente las zapatillas que tú te mereces. Ay, gracias. Pero, ¿y qué tú tienes que tener tu extraño? Ay, muchacha, que me comí la maicena. qué desagradable. Y tú sabes, yo por no ser ahí en desaire. Ay, ay, pero ¿tú quieres pasar? No, no, no. Yo me voy, espero que la disfrutes igual que las otras zapatillas. Ay, sí, muchacha, mira, esas zapatillas me han servido a mí para toda la ocasión. Y esa blusa, ay, esa blusa, mira, bellísima. Oh, qué bueno. Eh, pero nada, no te quitan más tiempo, me voy. Está bien, está... Ay, ay, qué dolor. Uy, para mí se me quita ahora con este regalo de estas zapatillas ya que yo tanto quería. ¿Eina? Si Pelsi se molesta, ay, no me lo voy con eso, porque no obligo a comenzar la cosa. Pues, voy a otro lado, como en otro lado. Ah, cuánta gente dice andá. Soy ñoña, porque le... ¿Qué? Pero yo no puedo creer que sea la blusa que ella tanto me dijo que le gustaba. Pero está bien, yo le voy a dar a ella su merecido. Sí, la que tú tanto querías. Realmente, las zapatillas que tú te mereces. también no puedo creer eso. Yo no sé cómo hay personas que aún no necesitando las cosas, la toman, sin saber que otros la necesitan. ¿Por qué déjele eso a alguien que lo vaya a usar? Ay, ay, no. Mira, ¿y qué te pasa? Ay, que vas a comer una maicena ahí donde Pelsi me cayó mal, voy para el baño. Así es que tú, mi hija, tú todo lo quieres con los ojos, por aburriosa. Porque tú sabes que tú no puedes pasar por un día en leche y aún así te la come. Mira, no importa lo que te pase, te la come. Así mismito es con la ropa, así es con los zapatos, así es con todo lo de ella. ¿Tú te crees que es justo que esos perros se comieran esas zapatillas así? Oye, mi amor, que yo te lo voy a decir y tú me estás escuchando. Tú tienes que cambiar, la gente te va a coger miedo, la gente te va a coger miedo y trata de que no te cojan miedo, viva, que eso sí es un peligro, mi amor, grato. Está bien, ma, yo lo vuelvo a hacer ya. Me alegro que me escuchara bien. ¡Gracias! ¡Gracias!